El año anterior se desarrolló con éxito la Copa Conava con participación de equipos de diferentes categorías, llegando a una excelente clausura en el Coliseo Argelino Durán Quintero, donde se cumplió la premiación. Ahora se vienen los campeonatos municipales, para lo cual se está convocando por parte del comité a una reunión a los delegados de equipos que quieran participar en el certamen basquetero el próximo lunes a las 7 de la noche en las oficinas del Inder. El comité está conformado por Gustavo Rincón como presidente, Manuel Rappi, vicepresidente, Paola Arevalo, secretaria, Jenny Rincón, tesorera y como fiscal, Laura.